También, como vine diciendo en los casos anteriores, tiene que ver con nuestro trabajo interno, con el realmente saber que esa persona es nuestra llama gemela. Y por más que haya choques generacionales, ustedes van a coincidir en algo, en que su alma tiene la misma edad. O sea, no importan las generaciones en el plano terrenal, porque ustedes en el interior tienen y guardan la misma sabiduría del alma, que viene de quizás eones, en los cuales nació su alma. Y tienen una sabiduría interna, entonces no va a ser difícil la comunicación entre ustedes, eso puede ser una señal de que son verdaderas llamas gemelas. La otra persona puede ser mucho más joven, pero tener una sabiduría que ustedes reconocen como propia, en la que ustedes coinciden en muchas cosas, hablan y realmente esa persona parece no tener esa edad de juventud.